Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Lesierra en el 90.3 FM. Bueno, pues seguimos con las entrevistas y en este caso esta que te venimos anunciando los últimos dos días. Y es que ya se ha puesto a la venta el nuevo libro de María Lourdes Jiménez, Programación Integrada para Secundaria. Su libro técnico destinado sobre todo a profesores y en el ámbito de la educación física, pero que no deja de ser más una aportación de esta profe por el futuro de los más pequeños y el futuro de las nuevas generaciones, claro que sí. Lourdes, buenos días. Buenos días, Pepe. Tú no te puedes estar quieta, ¿no? Bueno, me gusta bastante escribir y si tengo la oportunidad de que me lo publiquen las editoriales, pues encantada. Tú encantada. Tú mientras haya un editorial por ahí que te diga, venga, tú manda que yo voy publicando, pues tú a mandar y a hacer y no parar, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues explícanos un poquito de qué va este nuevo libro. Bueno, pues ya hace un par de años saqué Programación Integrada para Primaria, Unidad Didáctica de Educación Física, y bueno, se me propuso desde la editorial INDE que por qué no me atrevía con secundaria, ya que tengo la licenciatura, pues una aportación más, como tú dices, a la Escuela del Cambio, a la Escuela Innovadora, pues a través de este libro, pues es un manual para los profesores de Educación Física, sobre todo monitores, pero sobre todo profesores, para que tengan una programación integrada y en la que utilicen todos los elementos curriculares enlazados entre sí y también pues dan unas pinceladas para trabajar a través de proyectos integrados, que es lo que yo hago. En este caso, el libro. ¿Qué es lo que tú le ofreces aquí? ¿Qué herramientas pones al servicio de los profesores que quieran leérselo y adaptar los consejos estos? Pues mira, básicamente es un manual muy práctico porque te ofrece una programación desde el inicio del curso hasta el final para todos los cursos de secundaria, desde el primero de la ESO hasta bachillerato y entonces facilita la labor educativa de cualquier profesor que lo utilice, porque en él te vienen todos los objetivos curriculares, contenidos enlazados con todos los elementos curriculares, los objetivos de evaluación, los indicadores de logro y además te vienen todas las actividades de aprendizaje del alumnado por cada unidad didáctica, con lo cual sería facilitar muchísimo la labor de un maestro. Y luego pues está entrenado de una metodología innovadora y de proyectos y de tareas finales dentro de cada unidad para trabajar toda la área a través de educación física, porque yo pienso que, como siempre he dicho, que el juego es la mayor herramienta pedagógica, pues creo que la educación física que es la que aporta al juego ha venido para quedarse y para cambiar la enseñanza, ¿no? Y creo que pues tiene mucho que decir esta asignatura. O sea, que con este libro tú ahorras un montón de trabajo a los profesores, o sea, cuando tienen que preparar el curso, al principio, durante el verano y al principio del curso, con esto ya les das un montón de camino andado, ¿no? Sí, digamos que es la programación hecha por completo, vamos, salvo que quieran modificar o aportar algo, pero está totalmente elaborada y terminada y hecha. Sí, porque en cada caso tendrán que adaptarse a los recursos con los que cuentan y a los alumnos que tienen en cada ocasión, ¿no? Efectivamente, ya depende del material, de los recursos, de los espacios que disponga el centro, pero en definitiva está la programación terminada solamente para adaptarla a cada situación particular de cada centro, ¿no? Y, bueno, llevar a la venta prácticamente uno o dos días, ¿cómo se está dando? ¿La gente lo está cogiendo bien? Bueno, pues yo es que hasta final de año no me dicen el balance de ventas, pero bueno, Inde me escribió el otro día, me llamó también, me dijo que a ver tiene una gran acogida entre las academias, sobre todo de oposiciones, y sobre todo pues la gente del mundo de la educación física, ¿no? Yo he estado muy contento como editorial y el otro ha tenido un gran éxito y se han vendido muchos y esperamos que este pues ocurra lo mismo, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Que hagas un trabajo y que además tenga esa acogida, que la gente lo tenga en cuenta a la hora de utilizarlo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que cuando te gusta escribir, la editorial le apuestan por ti y encima pues tiene éxito, pues muy contento por ambas partes. Y tú más contento lo puedes estar. Además, hace poco estuviste haciendo firma de libros en Madrid, ¿no? ¿Cómo se dio la cosa? Muy bien, estuve rodeada de bastantes famosos, pensé que no iba a firmar muchos ejemplares, la verdad que iba un poco desanimada, y cuando llegué allí me encontré una grata sorpresa, ¿no? Firmé bastantes ejemplares y de hecho había bastante gente en mi caseta, con lo cual para mí fue una experiencia bastante gratificante. ¿Y cómo surgió eso, de que te fueras allí a la Feria del Libro de Madrid, nada más y nada menos, que no vas a cualquier sitio a firmar, como tú dices, codeándote con grandes escritores ya consagrados, ¿no? Bueno, pues la editorial es la que tiene que invitarte, ¿no? Y pues a mí me invitó porque fui una de las escritoras con esa editorial que más libros había vendido en 2018, y entonces pues me ofrecieron la posibilidad de ir, porque si no, no puedes ir de otra forma, si no te invitan ellos, claro. Así que yo encantada fui, y la verdad que es una experiencia increíble. ¿Eso te ha dado oportunidad de poder conocer mucha gente allí que es interesante para ti, para abrirte otros caminos, o no? Sí, sí, la verdad es que sí. He conocido gente interesante, se me han propuesto otras propuestas para escribir otros nuevos libros, y además pues me he nutrido sobre todo de escritores que ya tienen una base y una experiencia muy grande, y con los que he podido hoy tener la oportunidad de intercambiar muchas experiencias, ¿no? Y momentos. Muy bien. Bueno, estás terminando ya el curso, ¿no? Estás prácticamente ya de fiesta, de fin de curso, y finiquitando el curso 2018-2019, ¿cómo se ha dado? ¿Cómo está terminando la cosa? Bueno, pues hoy es el último día con primaria, el martes terminamos con secundaria, y la verdad es que el balance es súper bueno, yo siempre termino con una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque la verdad es que necesitamos unas vacaciones, porque el año es muy cargado, yo personalmente también dedico mucho tiempo extra a trabajar de forma innovadora, y la verdad es que necesitamos vacaciones, pero por otro lado, yo me quedaría con los niños porque me da una pena increíble despedirme de ellos, y el balance es positivísimo porque hemos trabajado todos los contenidos, todos los objetivos, y hemos hecho infinidad de tareas, de proyectos, y nos vamos felices por ambas partes, los niños y yo, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No te han dicho ninguna madre, oye, ¿por qué no te quedas durante el verano y echas unas clases aquí extras? ¿No te han dicho nada de eso? Bueno, durante el verano no, pero que me quede en el cole si están insistiendo, y la verdad es que están muy contentas conmigo, los padres, la familia en general, y yo también con ellos, la verdad. Claro, lo que pasa es que eso no depende de ti solo, ¿no? Porque ya pasa lo que, o sea, dependerá de lo que pase en el reparto del próximo curso, ¿no? Para las profesoras que estéis así de un lado a otro. Claro, yo tengo mi plaza definitiva en Chihuéuva, ¿no? Y me acojo al concursillo para quedarme por aquí cerca, intentaré pedirme chiclana y ya, pues ya no depende de mí, depende ya de que haya un poco de suerte, ¿no? En que me dejen aquí. A este paso hacen recogida de firmas, ¿no? Como suelen hacernos otras cosas para que te quedes. Muy bien. Pues, Lourdes, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese nuevo libro. Además, un libro que viene a aportar un granito de arena, que es bastante grande, más que un granito, es una roca, en esto de la formación de los que tienen que llevar adelante el país dentro de un tiempo. Sí, y aprovecho por aquí para desearle mucha suerte a los futuros opositores que se examinan este domingo, que son el mayor recurso pedagógico que hay en la enseñanza, porque siempre hablamos de materiales y de recursos económicos, pero el mayor recurso pedagógico son los maestros de vocación. Así que a todos ellos, por las manos de aquí, mucho ánimo para que tengan suerte y éxito en este examen. Que les vaya bien a todos. Lo malo es que como no hay plazas para todos, ese es el problema. Si hubiera para todos, pues sería más fácil, ¿no? Que se la lleven los de vocación. Exactamente. ¿Te han llamado muchos para pedirte consejos estos días para estas pruebas o no? Algunos, algunos me llaman, sí. Algunos a través de las redes sociales me piden algún consejo y algunos amigos también. A ver qué hago para probar, ¿no? Bueno, siempre estoy encantada de dárselo, pero sobre todo que confíen en ellos mismos y que seguro que si han estudiado bastante y se han esforzado, pues van a tener su recompensa en seguro. Claro que sí. Lourdes, buen fin de semana. Un saludo. Igualmente, un abrazo y muchas gracias. Saludos.